Vamos, más libros, más libros, corre, corre, Forrest Bueno, John, en este caso Vamos, coge el libro Ah, con pasar por encima, vale Anda, tócate los narices y yo aquí ¿No? Sí Bueno, con que pasamos por encima nos vale Esto nos da la sensación de que estamos otra vez en el mismo punto John Barnaway es un asesino ¿Y la mierda? Yo no soy ningún asesino Bueno, no lo sé si soy un asesino, pero... Pero si soy un asesino tendré mis razones, mis motivos tendré Él viene, John, todo el mundo está muerto otra vez De mensajes... Sois un poquitín repetitivos, ¿eh? Por aquí Por aquí y aquí Vale, la llave la tenemos aquí Eh... Eso te iba a decir, que... Por aquí no No Qué bonito Un campo de maíz Ahora solamente falta que salgan los niños asesinos Si habéis visto la película, los niños del maíz Pues eso Aquí ya no veo libros, solamente veo bosque ¿Por aquí arriba puedo ir? No Vale Como veis yo siempre me voy por lo difícil Ah... Allá hay algo Concretamente una señora con los ojos ensangrentados Por aquí Una torre ¿Esto no es lo del principio? Podría serlo Otro puzzle No... Ah, no Dice de izquierda a derecha Valentín, Luis, George y John Solo el tiempo resolverá este acertijo Vale, voy a apuntarlo En el cuadernito de apuntar Siempre viene bien tener un cuaderno para estos videojuegos en general Porque nos puede ayudar A mantener, pues eso Los acertijos Apuntados Así que Por si acaso De izquierda A derecha Son Valentín Luis George Y yo Y John Solo el tiempo resolverá este acertijo Vale, aquí parece que son tumbas, ¿no? A ver Valentín Luis George Y yo que estoy muerto Estoy muerto Sí, vale ¿Y qué? Luis George Valentine Pero bueno, otra vez Vale, ¿qué? ¿Qué estoy muerto? Vamos a ver Por favor, no pueden ser tan difíciles estos acertijos Para mí, quiero decir que soy tonto De izquierda a derecha Valentín, Luis, George y yo Only the time Solve this riddle Vale, solo el tiempo resolverá este acertijo Ah, tiene que ver algo con números Pero... ¿Qué números? Vale, vamos a leer las tumbas Vale También soy yo muy difícil Muy listo Por si acaso ¿Eh? Ay, que me está pasando algo Ay, que me está pasando algo ¿Qué? Ay, 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 ay 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 Véjame Que sí ¿Y ahora qué? Madre mía Qué juego más raro Qué juego más raro En serio No me ha dado tiempo, vale Vale, George es el 27 27, ¿no? 27 del 4 Del 45 O vale Luis es el 29 del 4 Del 45 Y yo me imagino No, yo no Dejarme un poquito en paz, hombre Que si no No veo las tumbas A ver Es que me faltó la tumba, ¿no? Aquí, vale El 1 del 5 Del 45 Vale 1 Del 5 Del 45 Vale, entonces Primero murió Valentine Luego Luis Luego George Y luego yo Tengo que morir Pero Pero, ¿cómo? No entiendo Qué acertijo hay aquí Sinceramente No hay un número, ¿no? No 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 entiendo Esto es una especie de araña, ¿no? A ver, ahí Parece que hay números Ay, por favor Que no veo Ahí parece que pone 18 ¿No? No, pero aquí no se ve un carajo No sé Estos acertijos No me gustan personalmente Porque no me entero O sea, no Otra vez Bueno, pues nada ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Estar esperando o...? Los voy a activar al revés John Valentín O sea, John George Luis y Valentine A ver Si me deja A ver Este soy yo Este es George Este es Luis Este Valentine A ver Ahora Vale Había que hacerlo al revés Qué mierda Pero para dónde voy Bueno, yo salgo corriendo Esto parece la Torre Eiffel, ¿no? Parece que estamos caminando por París Pero por aquí esto está cerrado Aquí hay tres señoras Con los ojos rojos Ensangrentados Vale, supongo que tendré que ir Hacia dónde iba Por aquí Otra vez Es un po... Perdón Un poquito molesto Ahí hay un libro Y una mierda Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Allí hay un libro Otra vez volvemos al campo de maíz Pues eso, que las tumbas Había que hacerlas al revés ¿De acuerdo? Porque están colocadas De izquierda a derecha Pero Hay que tocarlos Por fecha de muerte Pero por aquí ya hemos estado No entiendo Por qué estoy volviendo para atrás No entiendo Ni por qué estoy volviendo para atrás Ni por qué No me estoy enterando mucho del juego Yo sé que me está gustando Pero me está gustando mucho Pero me estoy asustando Bueno, parece que estamos volviendo para atrás ¿Eh? ¿Por qué no me puedo mover? Joder, joder, joder Estoy un poco perdido Te conozco Huesos podridos O algo así El poder de la palabra puede más que El poder de la sangre puede más que el del silencio Vale, aquí tenemos una puerta Que no podemos abrir Porque no tenemos la llave Y tendremos que buscar la llave No, en teoría Había mucha sangre por aquí detrás Pero Pero no he visto nada Bueno, no lo he seguido Quería seguir los libros Pero ya sabéis que normalmente En este juego Por lo que hemos estado viendo La sangre marca Coño, me cago en la madre Que lo parió Pues eso, que la sangre marca Donde están las llaves Y por aquí hay sangre Por aquí esta llave ya la cogí ¿No? ¿Ahí hay algo o no? Joder, pues ¿dónde está? Están atrás No creo que esté Aquí está el cadáver Que esté por donde hemos venido Hemos dado toda la vuelta La verdad Joder, de verdad Sean es un asesino Vale, aquí hay una llave Joder La próxima vez En vez de seguir los libros Me paro cuando vea Un rastro de sangre Y investigo Joder Puñetero juego Un juego de mierda Qué tensión genera La verdad que está muy bien hecho El juego La iluminación No me gusta en exceso Porque Te quedas sin ver Muchísimas veces Pero bueno Otra vez el piano ¿Tendremos que tocarlo? Yo me imagino que sí Pues nada Toquémoslo Down Left E E Lo único que no se escucha demasiado ¿No? El piano ahora Parece que va desapareciendo ¿No? El piano O es la luz Me gusta la música Ahí está el pianista O la sombra del pianista Vamos Vamos Ay Mierda Equivocado Lo siento Creo que no pasa nada Por equivocarte Tampoco O por lo menos No por equivocarte Una vez Que puede pasar Como a mí Vale Vale Pues ya lo hemos tocado Ahí se nos ha abierto Ahí se nos ha abierto Otra vez esta puerta Si os acordáis Ya pasamos por ella Capítulo cuarto Redención Redención Bueno Vamos a jugarlo Yo no sé No sé cómo de largo será Uf Qué precipicio hay aquí No Esto está cerrado No podemos correr Por cierto Pasillo más oscuro Por Dios Me cago en tu muerto ¿Sabes? Esto Tengo que jugar así Así no veo Y si no lo veo No existe Estoy Estoy yendo bien O estoy O me da la vuelta Tonto Me da la vuelta Si es que soy tonto Me desoriento hasta en una recta Es que Es legendaria Mi capacidad de orientación Me parece que hay una luz Vamos John Barnaway Corre hacia la luz Libérate de tus pesadillas Y tus Malos sentimientos Y de tu locura En este Mundo de sombras En el que has estado caminando Durante todo este tiempo La música es muy Resident Evil También Me da a mí la sensación Perdón Muy Silent Hill Aunque tiene muchos elementos Que ya está bien Tiene muchos elementos de Resident Evil Y por cierto Ahí yo he visto La niña de De The Ring Samara Creo que se llamaba Es un juego Super raro La historia El El método En el que está hecho Aquí hay una especie De sombra ¿No? O de hierbas O Vamos que llegas a la luz Corre John Corre Aprietas en mayúsculas Y suena como que corre Pero No corre Vamos Vamos Corre maldito Bueno Otra vez aquí Y mi locura continúa Esto no tiene final Corazón Hay un bicho ahí arriba George Es el mismo cadáver de antes ¿Te has movido o algo? Están ahí Los Diablos Dice Ya sé Dónde estoy Estoy en mi interior Mi alma deja mi cuerpo Eso no lo he leído No me ha dado tiempo Lo siento Estoy buscando por aquí Por si aca Subiera alguna llave o algo No ¿Eh? Ah, pensaba que podía volar Pero no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mi último regalo Será la verdad Dice Asesinar a mis hermanos O sea, reconoces que has matado a tus hermanos A ver Aquí hay una Tabla Es que no se ve un pimiento Entonces Bueno, espero que en el final no haya dolor No puedo continuar No puedo continuar Ah, hay una tabla ahí abajo Otra vez el piano ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estamos? 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 Pierdes la capacidad de tocar el piano Y casi cualquier otro instrumento Normalmente los huevos no, los huevos los sueles tocar bien Porque como eres un fantasmita Se te da bien eso Para asustar a la peña y tal Las figuras estas que hay aquí en el fondo Esa especie de medusas ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Ya? ¿Qué bien? Ahí tengo otra puerta En el piano John Vamos a la puerta ¿No? Que suele pasar Algo Epílogo ¿Cuántas televisiones? Esto sí que es el infierno La televisión Algún día os contaré Cuál es mi trabajo Con respecto a la televisión Aquí en España Aquí sí que no podemos ni correr ni andar Aquí nos vamos arrastrando Últimas noticias John Barnaway fue encontrado con un disparo en su habitación De acuerdo con la policía Él asesinó a sus hermanos Y después cometió el suicidio Vale Me cargué a mis hermanos parece Y un increíble descubrimiento Valentin fue encontrado De acuerdo con la policía Fue encontrado Él tenía algún tipo de locura Por los paramédicos Supongo Y consiguió Sobrevivir Ah O sea que Claro Por eso hablamos con Valentin Porque él sigue vivo Él consiguió sobrevivir Y luego ha muerto Y dice que no hay Y razón natural para Encontrarle muerto Y ahí están mis hermanos Gracias por ver el video bueno dice te está pidiendo perdón yo creo que es Valentine el que está pidiendo perdón que no habrá vida para nosotros nunca más pero podemos compartir nuestra depresión juntos te quiero mucho hermano y no te dejaré nunca no sé yo si soy lo que quiero realmente además te veo muy desmejorado Valentine y bien el final en fin bueno pues si este es el final aquí tenéis The Mistaken Visions juego gratuito en Dessura os lo podéis bajar muy chulo me ha gustado mucho y bueno pues nada el Pia ya no esto supongo que son los títulos de crédito si ahí tenéis los títulos de crédito me gustaría dejarlos realmente ahí tenéis el creador y el escritor el señor Jonathan Stenmilt creo que ha hecho absolutamente todo como veis ahí el argumento también es suyo las correcciones de María Clipper me gustaría dejar los créditos enteros lo que pasa es que el vídeo yo no sé cuánto tiempo durarán los créditos y el vídeo ya me ha quedado extremadamente largo así pues bueno me ha gustado mucho la verdad es que para ser un juego gratuito está muy currado la historia es chula los juegos de luces no me pierden un poco pero es muy sencillito realmente los puzzles no es que sean difíciles realmente lo que pasa es que hay un momento en el que cuando tienes que mover esos objetos a mí me resultaba un poco incómodo ya me he pasado en otros vídeos como en el de Penumbra en el juego de Penumbra pero bueno os lo recomiendo está muy divertido si queréis asustaros y pasarlo mal un rato pues ya sabéis lo que tenéis que hacer y nada más nos vemos en el próximo episodio hasta luego no en el próximo episodio no en el próximo vídeo adiós